Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesito una poca de gracia, una poca de gracia Porque seré, porque seré, porque seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Se necesito una poca de gracia, una poca de gracia Porque seré, porque seré, porque seré Bamba, 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 bamba Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesito una poca de gracia, una poca de gracia Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para Alabama, para Alabama se necesita una poca de gracia, un sol de gracia, porque seré, porque seré, porque seré. Yo no soy Marineru, yo no soy Marineru, yo no soy Marineru, soy campita, soy campita. Sorry. Sorry. Sorry.